Soy Toño Fraguas y soy el maestro de ceremonias, el presentador de este observatorio de los nuevos medios. Bueno, en la aparición, no sé si Twitter ha sido definitivo, lo que sí que ha hecho Twitter es democratizar esos medios, es decir, darles visibilidad. Antiguamente se navegaba en los medios digitales, quizás se navegaba más yendo a la home, a la página principal de ese medio, y bueno, pues simplemente en esa jerarquía de noticias que alguien decidía, pues el lector iba eligiendo y clicando. Gracias a Twitter eso se democratiza y en realidad el valor ya no se lo da un editor o un portadista, se lo da el usuario. Entonces, eso quizás haya hecho que muchos medios pequeños o más humildes puedan subsistir y puedan consolidarse y puedan competir con otros más grandes. Entonces, sin duda alguna, para bien y para mal. Para mal, evidentemente, porque hemos asistido a fenómenos como el clickbait y bueno, también en la forma de redactar las noticias muchas veces, bueno, pues se ha estado muy pendiente, desde luego de redes sociales y también del posicionamiento de SEO, cuando a veces, bueno, se ha tenido que retorcer un poco la gramática para, bueno, para posicionarse bien o para ser clicable. Entonces, bueno, en ese sentido ha sido para mal, para bien en muchas otras facetas, por ejemplo, a la hora de encontrar noticias, de hacer seguimiento de noticias, a la hora de encontrar fuentes allá donde antes era imposible acceder a ellas. Bueno, ha sido, como todo en esta vida, ha habido cosas buenas y cosas malas. Claro, ha cambiado mucho. Es verdad que, eso que se dice siempre del periodista, la antigua, que hacía calle y que estaba ahí fuera. Bueno, había algunos periodistas que sí, que hacían calle y estaban ahí fuera. Muchos otros lo que tenían era una agenda excelente, que es verdad que a veces se había labrado en la calle, pero otras veces simplemente eran correa de transmisión de grandes organizaciones, de partidos políticos. y yo creo que internet es la calle y que es verdad que el periodismo real, por así decirlo, del mundo real, sea eso lo que sea, tiene unas características, pero el de internet también, bueno, también se buscan fuentes, también se contrasta información, también se encuentran exclusivas. Vaya, las claves son las mismas. El periodismo no ha dejado de ser periodismo en ningún momento. Lo que peligra no creo que tanto sea la supervivencia de los medios tradicionales, tanto como la supervivencia de los medios tradicionales, tal y como han estado siendo y como han venido siendo. Yo en este caso siempre pongo la misma metáfora. Antes había una jarra llena de agua, que era la inversión publicitaria, básicamente, o sea, dinero, y había tres o cuatro vasos que se repartían ese agua. Y se lo repartían, bueno, pues siempre era parecido, ¿no? Uno el que más, un segundo que un poquito menos y un tercero un poquito menos. Ahora, ¿qué pasa? Que hay menos agua, menos inversión publicitaria por la crisis. Las empresas, los anunciantes no invierten tanto en publicidad. Y aparte hay tres mil vasos. Con lo cual, los vasos grandes, con ese poquito de agua que les cae, pues se sienten vacíos. No tienen tanto sentido. Ha habido que adaptarse. Y se están adaptando muchos de ellos. Entonces, bueno, los medios tradicionales, tal y como los conocemos, los que se adaptan, sobreviven.